¡Hola postradicto! Bienvenido a mi canal de postres originales. Hace tiempo que no compartía con vosotros ningún batido frappé, pero esto se va a acabar. Hoy te traigo un delicioso frappé que hará las delicias de todo. En esta ocasión además lo vamos a decorar para Halloween, pero ya verás que con pequeñas modificaciones es ideal para cualquier ocasión, como el día de San Valentín o cualquier aniversario. Así que ponte manos a la obra y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer un frappé van a ser helado nieve, hielo, leche, nata montada o crema batida, jarabe de chocolate y fresa. Recuerda que en la cajita del vídeo te dejo todas las cantidades de los ingredientes en gramos y en tazas. Vamos a poner en nuestra licuadora o vaso americano el helado, el hielo y la leche y mezclamos todo. Asegúrate que tu licuadora es apta para triturar hielo, porque no queremos romper las aspas. Sobre la leche, puedes usar cualquier tipo de leche y también para que quede más cremoso puedes usar un yogur griego o también puedes sustituirla por café, café con leche o cappuccino. Y para tener un frappé diferente puedes cambiar el sabor del helado. Yo en este caso he usado un helado de tres leches, pero puedes elegir de chocolate, de fresa, de vainilla. También si quieres que quede con textura más de granizado habrá que poner más hielo. Si lo que quieres es que sea más cremoso agregaremos un poco más de helado o bien un poco de nata montada o crema batida. Pero si quieres que sea completamente como un granizado elimina el helado y pon un poquito de azúcar. Una vez que tengamos listo nuestro frappé nos vamos a poner a decorar nuestro vaso. Primero vamos a poner en el fondo del vaso sirope o jarabe de chocolate o salsa de chocolate, que moveremos para que se extienda. Después agregamos la nata montada o crema batida. A continuación vertemos la mitad de nuestro frappé y continuamos agregando sirope o jarabe de fresa, que también vamos a extender por todo el vaso. Y ya terminaremos de agregar el resto del frappé y finalizamos poniendo más nata montada o crema batida por encima. Por último, para darle en este caso el toque para Halloween he puesto una golosina de calabaza. Pero también puedes poner una golosina que tenga forma de dentadura, ojo o hasta un gusano. Pero si quieres usar esta receta en otra ocasión especial como puede ser San Valentín, puedes ponerle corazoncitos y usar solo sirope de fresa. Así que espero que te haya gustado este frappé, porque has visto que es fácil y rápido. Además, con unos simples elementos podemos conseguir darle un toque para Halloween. Pero lo que me encantaría es que te pongas manos a la obra y lo prepares y me envíes una foto. Para ello en la cajita del vídeo te dejo todas mis redes sociales. Pero también me encantaría que te suscribieras al canal si es que no lo has hecho y que lo compartas con tus amigos para que todo el mundo disfrute de esta deliciosa bebida. Gracias por estar ahí, dulces besos y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.